Yo me invito a que pasen al canal de mi amiga Lore, ella también hace videos de maquillaje y tiene muchas cosas más en su canal. Les voy a estar dejando el link de su canal y el link para su Instagram. Bueno, espero que les haya gustado este video, por favor no olviden de suscribirse, darle like, compartirlo si aún no lo han hecho y también por favor síganme en mi Instagram. Bueno, las espero ver en otro próximo video. Vamos a empezar con el maquillaje. Voy a estar utilizando este corrector de LA Girl en el tono natural como una prebase de ojos. Lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Y ahora lo voy a estar difuminando con la brocha. Voy a estar utilizando la paleta de Anastasia, la Modern Renaissance Palette. Y voy a estar utilizando la sombra Burnt Orange, que es esta. Para la siguiente paleta que voy a estar utilizando es la paleta de Jeezy Cosmetics, la Catrina número 2. Y voy a estar utilizando esta sombra color café que se llama Chocolate. Y esta sombra la voy a estar concentrando en la V externa del ojo, difuminándolo hacia la cuenca. Para mi siguiente sombra voy a estar utilizando la sombra negra, que se llama Luna Negra. Y esta sombra la voy a estar concentrando en la V externa del ojo. Ok, ya le hice corte a la cuenca sola hacia la mitad del párpado. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Amorance, la Remember Me. Y voy a estar utilizando la sombra roja, que se llama Lovesick. Y esta sombra la voy a estar aplicando en el párpado móvil. Para los brillos rojos voy a estar utilizando estos brillitos de Pink Up. Este es en el tono Hot Red, 01. Y también voy a estar utilizando el pegamento de Glitter, es un Glitter Primer de Santee. Lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil. Ok, primero voy a estar aplicando el primer. Y ahora voy a estar utilizando los brillitos. Ok, ahora voy a regresar con la sombra negra, que era riego negra. Para difuminar la V externa del ojo un poquito más. Ok, ya me apliqué todo lo que es el maquillaje del rostro. También apliqué mis pestañas postitas. Ahora sí, para poder terminar el maquillaje de ojos voy a estar utilizando el lápiz delineador de Bisú. El que siempre utilizo. Y lo voy a estar aplicando en la línea del agua inferior. Ok, ahora con la paleta de Katrina, la de Jaycee Cosmetics, voy a estar utilizando la sombra negra. Y esta sombra la voy a estar aplicando en lo que es la línea de las pestañas inferiores. Y por último voy a estar utilizando la sombra que se llama Adore. Que es esta sombra brillosita. Y la voy a estar aplicando en lo que es el lagrimal y en el huesito de la ceja. Adore. ¡Gracias!